¡Lo estoy esperando! ¡Doctor! ¡Tengo hemorroides! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Yahuu! 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 ¡Tengo hemorroides! ¡Rerájese! Esto solo tomará un segundo! ¡Qué todo el culo! ¡No estoy contento! ¡Tengo hemorroides! ¡Yahuu! ¡Ehemorroides en el culo! ¡Yahuu! Enflamado como el churro Hemorroides de la culo Ya no aguanto este dolor de la puta Hemorroides Hemorroides En todo el culo Hemorroides Estoy contento Hemorroides 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 en el culo Enflamado como el churro Hemorroides en el culo Ya no aguanto este dolor de la puta Hemorroides Ya no aguanto este dolor de la puta Ya no aguanto este dolor de la puta Hemorroides en el culo ¡Qué asco! ¡Menos mal que no somos hermanos! ¡Chocale! ¡Bien! 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 ¡Bien!